Muy buenos días, voy a comenzar a desarrollar el tema. Teníamos entonces lo que era el poda como tal. Ya vimos ya cuáles son los elementos que pertenecen al mismo y por qué de la importancia que se debe de llevar acá. Con ello nosotros en la clase anterior empezamos a desarrollar las partes que comprende. Una de ellas habían sido las fortalezas y dijimos que es todo lo bueno que nosotros tenemos dentro de la misma. Que en algún momento tenemos que establecer que eso bueno va a referirse tanto de forma interna como externa. Lo mismo pasa con las debilidades. En este caso habíamos hablado que dentro de estas debilidades vamos a establecer claramente aquello que no nos está funcionando y que en algún momento podemos establecer en cuanto a muchas situaciones. Porque recordemos que la institución, la organización, la empresa como tal tiene sus propios objetivos y que dentro de los mismos ya sea en el servicio o el producto pues desea alcanzar un estándar. Y en este caso pues hablábamos de cómo mejorar no solamente en producción, en servicio, en atención, en poder acrecentar, ¿verdad? Y en este caso toda aquella debilidad nos viene a entorpezar. También vimos que dentro de los mismos vamos a encontrar oportunidades. Y las oportunidades son el resultado de las fortalezas y las debilidades. Junto con la iniciativa externa que en un momento, ¿verdad? Para colocar en una posición competitiva. Yo les hacía mención en la clase anterior, ¿verdad? Que en algún momento vamos a combinar algunos elementos según las necesidades que se puedan presentar. Dentro de esta necesidad nosotros vamos a encontrar entonces a esta combinación, ¿verdad? De la fortaleza y la debilidad. Porque la fortaleza es todo aquello bueno que nosotros vamos a tener y la debilidad es lo malo. Dentro de esta debilidad yo la voy a convertir en una fortaleza, pero antes de pasar a ser fortaleza tiene que pasar a ser oportunidad. Y entonces cuando yo puedo observar claramente todas las debilidades que pueda tener una empresa, yo tengo que buscarles esa oportunidad para luego considerarlas como una fortaleza. Y aquí nos presenta, ¿verdad? Como siempre, las preguntas con las cuales podemos establecer una guía. ¿Qué recursos podemos mejorar las áreas que tenemos debilidades? ¿Hay brechas de mercado en nuestros servicios? ¿Cuáles son nuestras metas para este año? Entonces, todo ello representa aquellos aspectos que nosotros todavía tenemos, ¿verdad? Que mejorar. Y en este caso, que en algún momento, esta si nosotros no la establecemos, ¿verdad? Pudiera convertirse también en una amenaza. Porque recordemos que las debilidades, pues nos van a llevar, ¿verdad? A bajar, a establecer, ¿verdad? Un nivel menos. Y entonces me va a llevar a una amenaza. Y no queremos eso, sino mejor. Las debilidades las vamos a convertir en oportunidades. Y aquí dice, un ejemplo podría ser una campaña de marketing para mejorar la visibilidad del comercio electrónico en la empresa. Y nosotros ya vimos esa parte, ¿verdad? Del marketing, en donde nosotros tenemos que buscar todos los medios posibles para llegar, en este caso, ¿verdad? A nuestro consumidor final. Con ello, encontramos entonces las amenazas. Las amenazas se refieren al área que tiene el potencial de causar problemas. Todos, en algún momento, pues vamos a considerar o establecer posibles o ya concretos problemas. Y en este caso, cuando nosotros tenemos ese problema, es porque no consideramos una oportunidad, ¿verdad? En aquella debilidad, sino que se ha concretado en una amenaza. Entonces, ¿qué amenazas pudiéramos tener u observar basados, dice, en qué cambios en el sector son preocupantes? ¿Qué nuevas tendencias hay en el mercado, ¿verdad? Que llaman la atención de los clientes y que en este caso, ¿verdad? Nosotros no lo estamos todavía manejando. ¿En qué áreas nos superan la competencia, ¿verdad? El producto que nosotros ofrecemos, cuál, qué competitividad tenemos, ¿verdad? Con las otras personas para establecer, en este caso, ¿verdad? Todo aquello que en su momento pudiéramos nosotros establecer como diferencia. Ya no somos entonces nosotros, sino va a ser, ¿verdad? La competencia la que tenga ese plus, del cual hemos hablado en muchas ocasiones. Aquí dice, un competidor nuevo se lanzará al mercado. Un nuevo negocio, comercio electrónico, el próximo mes. Debido a este nuevo competidor, podrás perder clientes. ¿Y por qué nosotros podemos perder clientes? Porque hemos mencionado en algunas ocasiones que va a ofrecer un mejor precio, posiblemente una oferta, va a agregar un producto, va a agregar una situación, ¿verdad? Que llame la atención y canalice al cliente. Que nosotros teníamos como potencial o que era nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ir cuidando esos aspectos dentro de la amenaza. Aquí presenta un ejemplo de análisis de FODA. Dice, una de las maneras populares en las que crean los análisis de FODA es, en este caso, las representaciones visuales de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A este formato se le denomina FODA. Normalmente se organizan cuatro cuadros separados que se unen para formar un cuadro más grande. Es decir, cada espacio, ¿verdad? Representa un cuadro que conforma otro. Una matriz FODA es excelente para reunir información y documentar las preguntas que llevarán a cabo la toma de nuevas decisiones. Recordemos que si vamos a hacer un FODA es para mejorar, no para guardarlo, ¿verdad? Entonces, esto nos va a arrojar a nosotros una decisión específicamente. Tenemos acá, ejemplo de análisis del FODA. Tenemos a las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Muy bien. Acá se rige sobre las preguntas que teníamos como guía. ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué hace nuestra empresa que sea especial? Y entonces tenemos la respuesta. Nuestro servicio al cliente tiene una puntuación de NPS. De 90%, lo que convierte en uno de los mejores del mundo en comparación con nuestros competidores. En las debilidades, que son la contraposición de la fortaleza, tenemos. ¿Qué podría mejorar? ¿Qué recursos podría mejorar nuestro desempeño? Y acá tenemos la respuesta. La visibilidad del comercio electrónico. Debido a la falta de presupuesto en marketing, la visibilidad de nuestro sitio web es muy baja. Y aquí me está dando a mí, ¿verdad? Este, pues una clara respuesta de establecer que no estoy llegando a todo el mercado. Y por lo tanto, ¿verdad? Esa es una de mis debilidades. Dentro de las oportunidades, menciona, existen brechas de mercado en nuestros servicios. ¿Cuáles son nuestras metas para este año? Bueno, dentro de la campaña, en la debilidad, ¿verdad? Que nosotros ubicamos, y acá viene, ¿verdad? Esta situación que hacíamos mención. Que en su momento decíamos que estas dos tienen que estar presentes para generar esta. Pero va más enfocado, ¿verdad? A ella, específicamente. Entonces, acá ya tenemos, ¿verdad? Que vamos a generar una oportunidad. Existen brechas de mercado en nuestros servicios. ¿Cuáles son nuestras metas para este año? Entonces, si nosotros hablamos aquí que la debilidad era el marketing, pues vamos a establecer, ¿verdad? El marketing aquí como una oportunidad. Para mejorar la visibilidad en el área del internet de la empresa como tal. Ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y todas las redes sociales que en algún momento pudiéramos manejar. Una amenaza. Han habido cambios en el sector. Las cuales nuevas tendencias, pues se presentan en el mercado, ¿verdad? Y otra vez lo mismo. Como no estoy dentro de este marketing. Entonces, en este caso, no estoy cumpliendo, ¿verdad? Con esta parte. Y entonces, esta separación, esta brecha que tengo yo dentro del marketing. Me está orillando a mí. A que no estoy conociendo cuál es la tendencia que tengo en el mercado. Y todo ello, entonces, me permite a mí a quedarme relegada. En este caso, ¿verdad? Si les decía, hay una persona que va a lanzar al mercado un nuevo producto. Entonces, cuando él lance su nuevo producto, su nuevo negocio, va a establecer ciertas ofertas, precios, nueva tendencia, etc. Y entonces, esto me va a generar a mí una pérdida de clientes. Con ello, vamos a entender, entonces, por qué se establece como una matriz, ¿verdad? Porque una situación me lleva a otra. A eso es a lo que nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Como la matriz del fondo. Dentro del mismo, entonces, estableciendo ya nosotros o conociendo como tal, ¿verdad? Este, cuáles son esas amenazas, esas habilidades, dice que se deben de usar correctamente y efectiva. Esta matriz puede ser una excelente caja de herramientas para evaluar las fortalezas, debilidades, la organización, una vez que hayas creado la matriz. En este caso, podrá centrarse completamente de forma concreta en las oportunidades que se puedan encontrar, ¿verdad? Ya dijimos cómo vamos a encontrar esas oportunidades. Ahora bien, establecemos entonces, ¿cómo hacer un análisis de FODA? Un análisis de FODA se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Si bien algunos equipos prefieren reunirse y proponer ideas en un pizarrón, otros prefieren crear una matriz formal, que sería la del FODA. Si eliges crear una matriz, sabes que en este caso, la aplicación de este proceso creativo, pues debe de establecer, ¿verdad? Lo que yo deseo alcanzar. Porque yo puedo establecer muy claramente todos los aspectos, debilidades, fortalezas. Puedo establecer, ¿verdad? Las amenazas, pero no concreto mis oportunidades. Entonces, no tiene un sentido de ser. Con ello vamos, entonces, dice, hay maneras de garantizar un análisis FODA sea profundo y correcto. Los trucos a reunir son el equipo de alguna manera que favorezca el trabajo, es decir, todos los miembros que nosotros tenemos dentro del área en el cual se va a establecer este foro. Entonces, preparar de antemano, usar tiempo de manera efectiva y aplicar creatividad en cuanto a la elección de ideas. Observemos más de cerca algunos de estos consejos para desarrollar esta matriz, el análisis de la matriz que ya tenemos establecido. Consejo número uno, considerar los factores internos. En su momento yo les he dicho en todo momento que nosotros tenemos que tomar en cuenta al equipo de trabajo, pero todo lo que compete, ¿verdad? Dentro de la empresa, porque yo no puedo llevar a cabo una situación, ¿verdad? Que voy a suponer, porque en algún momento, ¿verdad? Yo voy a establecer que así va a ser y sin ser real, ¿verdad? Al funcionamiento que se tiene del mismo. Dice, cuando te encuentras en factores internos, puedes empezar a implementar mejoras de un plan. Reuniendo los siguientes integrantes del departamento correspondiente para formar un plan de negocios en torno a mejorar la situación actual. ¿Y por qué nosotros vamos a establecer estos puntos? Porque si nosotros vamos a mejorar, pues yo no voy a ir, ¿verdad? A los de afuera para que vengan y se, y vengan e implementen otras situaciones. Entonces, tengo que comenzar con los de adentro, implementando nuevas herramientas que en su momento nos lleven a gestionar y perfeccionar lo que nosotros estamos desarrollando. Aquí dice proyectos, pero siempre les he dicho, ¿verdad? Tenemos que verlo desde el punto de vista en el servicio o producto que yo ofrezco como tal. Número dos, evaluar los factores externos. Ahí sí, ya tengo que ver, ¿verdad? Esa parte fuera de los factores externos provienen del proceso, ¿verdad? Que está fuera de un control. Porque yo no puedo establecer la aceptación puntual, ¿verdad? De la compra de alguno de mis servicios o productos. Son los competidores y las tendencias del mercado. ¿Por qué situación? Porque ellos son los que están ofreciendo lo mismo que yo a los mismos clientes. Los factores externos son los más complicados de resolver, ya que no pueden controlar directamente los resultados. Lo que sí puede establecerse es mitigar factores externos para resolver estos problemas. Y ya habíamos hablado, ¿verdad? Yo voy a estar en tendencia para poder competir con mis demás competidores que tenemos, ¿verdad? Le decía la vez anterior, yo tengo que establecer qué es lo que está en tendencia, qué es lo que están promocionando, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está sucediendo. Porque entonces yo estoy al tanto de poder establecer estos medios que estén al alcance y que tengan las mismas ventajas que ellos. Consejo número tres. El trabajo en equipo es ideal. Tal vez se ha dicho que tiene mucho ya tiempo, pero el trabajo en equipo es sorprendente, es efectivo para generar ideas nuevas e innovar. Y con ello no solamente se establece que se incorpora a la parte del equipo de trabajo, que ellos se vayan a sentir identificados por la toma de decisiones. Y también, ¿verdad? Que muchas veces son ellos los que conocen más que nosotros mismos, ¿verdad? Como administradores, como personas, ¿verdad? Que tenemos a cargo esa gerencia. Porque en este caso son ellos los que están produciendo y saben de lo que están elaborando otras personas. Que tenga, ¿verdad? El mismo fin que el nuestro. Consejo número cuatro. Aplicar creatividad. Para generar ideas creativas nuevas, primero tenemos que convocarlas. Es decir, debes generar un ambiente divertido y propicio, ¿verdad? En donde todas las personas que están dentro de nuestro equipo de trabajo, pues definitivamente manifiesten, ¿verdad? Actividades. En un libro menciona un administrador que dejaba una hoja de papel diario pegada en la puerta de entrada. Y era para que todos los trabajadores colocaran nuevas ideas. Y entonces todos los días, más de algún, este trabajador colocaba alguna sugerencia. Y le preguntaron por qué razón lo hacía. Y decía que como trabajador todos los días, ellos estaban al tanto de lo que acontecía. Que por lo tanto, todas esas ideas eran funcionales y que podían en un momento determinado acoplarse. Porque eran ellos los que estaban dentro de este campo laboral. Clasificar ideas. Cuando ya se ha, este, divertido bastante será clasificar las oportunidades según cuáles se desean mejorar. Y acá otra vez, ¿verdad? Los grupos son pequeños. Los grupos pertenecen a la empresa porque son ellos los que establecen, ya sea, esas nuevas mejoras, esos cambios, esa problemática, ¿verdad? Que se presenta como tal. ¿Por qué es importante realizar un FODE? Y nosotros vimos a inicio de año, les comentaba, ¿verdad? La clase anterior, que es importante establecer un FODE. Ustedes hicieron uno y con ello concretaron, ¿verdad? Muchas bases de las cuales ustedes tienen metas a corto, a mediano, a largo plazo, objetivos a establecer. Y entonces, ¿verdad? Nos va a llevar por un rumbo a corto, a mediano y a largo plazo. Con el análisis del FODE se puede mejorar procesos y planificación de crecimiento. Es similar, dice, al análisis de una competitividad. Difere en lo que es evaluar tanto los factores internos como externos al analizar las áreas claves, perdón, en torno a las oportunidades y amenazas, ¿verdad? Obtendrán más información. Por lo tanto, eso nos augura un éxito. Porque nosotros vamos a identificar claramente todo, todas aquellas fortalezas, ya hablamos, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Por qué es importante realizar un FODE? Veamos una gráfica, dice, identificar aquellas áreas que podrían mejorarse. Y aquí claramente las barras nos establecen, ¿verdad? Los puntos que en algún momento pudiéramos concretar, ¿verdad? Aquí hay una y nosotros tenemos que llevarla, ¿verdad? A un nivel más alto, ya me la estableció. Identifica las ideas de oportunidades, ¿sí? Dijimos que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? A todos aquellos que competan dentro del equipo de trabajo. Para que de estas ideas, pues nosotros podamos establecer una que nos lleve, ¿verdad? A esos rancos. Identificar las áreas que podrían estar en riesgo. Como son distintas, ¿verdad? Aquí me muestra una y aquí me muestra otra. Y nosotros hemos hablado siempre de los departamentos. Entonces, basado en ello, pues nosotros observamos, ¿verdad? Estas formas o estos alineamientos como tal. Tenemos que un análisis no es útil para la organización. Si en algún momento, ¿verdad? No se examina todas las áreas en las cuales se pueda mejorar. Y acá hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que si yo voy a establecer esa forma de desarrollar un FODA, es para implementarlo. Para que tenga, ¿verdad? Una realización. Entonces, acá dice identificar las áreas donde hay oportunidades. Como lo mostraba la gráfica, ¿verdad? Posiblemente no todas las áreas de la empresa necesiten un FODA o tengan las mismas situaciones. Por lo tanto, vamos a identificar qué oportunidades hay dentro de estos equipos. Uno de los principales beneficios de realizar esto es determinar las oportunidades de crecimiento. Es un punto de partida excelente para las empresas emergentes, para los equipos que saben y quieren mejorar. Las oportunidades pueden provenir de diferentes lugares, como factores externos, como la diversificación de los productos, para ganar una ventaja, ¿verdad? Competitiva. Yo les hacía mención en este caso, que hubieron empresas en pandemia, ¿verdad? Que tuvieron que diversificar. Creaban un producto, pero como no era el solicitado en esa instancia, ¿verdad? Crearon otro y ofrecieron otro servicio. Y entonces, hoy en día, pues ya están posicionados, a pesar de ser una situación emergente o una necesidad, pues ya se encuentran posicionados, ¿verdad? Dentro de otro servicio. Identificar las áreas que se pueden mejorar. Las áreas de mejora de un proyecto en curso es otra forma de comprobar de continuar el crecimiento, con la identificación de las debilidades, amenazas, durante el desarrollo del FODA en forma general. Finalmente, aprender de los errores es una forma más, ¿verdad? De establecer una mejora en todos los aspectos. Porque nosotros estamos rectificando, ¿verdad? Sobre aquello que se pueda estar estableciendo o haciendo mal y pensando, ¿verdad? Que tenemos en algún momento esa situación de poder conformar que estamos en un buen camino. Identificar las áreas que podían estar en riesgo. Vean, estas áreas que pueden estar en riesgo. Nos permite a nosotros que exista una transformación en la misma. Porque ya nos, ya lo ubicamos, ya lo establecimos. Entonces acá, ¿verdad? Podemos establecer nosotros algo para cambiar esa situación. Y aquí nos habla del análisis del PETS. El PETS, ¿te recuerdan? Fue lo que desarrollamos nosotros el año anterior también dentro del curso, ¿verdad? Donde íbamos a ver aquellos factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, ¿verdad? Que vienen a generar, pues, ese riesgo dentro de mi empresa como tal. Entonces ahí, ¿verdad? Recordamos esos aspectos como este PETS, ¿verdad? Lo llevamos a desarrollar de forma extensa, de forma circular, ¿verdad? Cómo se iba expandiendo y extendiendo según estos factores establecidos. Eso sería como parte, ¿verdad? De lo que establecemos dentro del FODER. Para la próxima clase, pues, vamos a ver esta gráfica. Y con eso prácticamente concluiríamos. Vamos a tomar estos minutos para que ustedes puedan hacer los apuntes necesarios. Gracias. 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 Gracias.